Hola a todos, en nombre de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y su Junta Directiva, les deseamos un feliz Día del Médico. Nuestro papel como gastroenterólogos es muy importante para nuestra sociedad, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Muy pronto recibirán un detalle por parte de la Asociación Colombiana de Gastroenterología para todos nuestros miembros activos. Recuerden que la Asociación Colombiana de Gastroenterología no es solamente la Junta Directiva, sino todos los 420 asociados que tenemos, los cuales nos pueden ayudar o se pueden acercar con ideas que van a redundar en beneficio de todos nuestros asociados. Los invitamos a apoyarnos en todas nuestras actividades que tenemos contempladas para el año 2022 y es muy importante que nos apoyen para lograr los objetivos planteados desde el inicio de nuestra gestión. Recuerden que nuestro lema es Gastroenterología al alcance de todos. Un abrazo y feliz día para todos.